... Son las 4 de la mañana en Bucarest, la capital de Rumanía. Desde esta estación salen cada semana varios autobuses con dirección a Francia y a otros países de Europa. Como equipaje, algunos pasajeros llevan apenas la esperanza de una vida mejor. Lleva 27 años trabajando en la construcción, pero ahora solo trabajo en lo que puedo, en negro, en mi propio país, en Rumanía. No me da vergüenza decirlo. Y la gente se pregunta por qué los rumanos y los gitanos se van. Yo no tengo nada contra los gitanos, son de los nuestros. Los políticos deberían hacer algo por nosotros y no solo por ellos mismos. Viajamos hasta Calvini, a unos 200 kilómetros al norte de Bucarest. En esta localidad de 5.000 habitantes, casi el 40% es de origen gitano. Desde el cierre de las granjas de estado de la época comunista, la economía de esta región rural está hundida, como nos explica al llegar el representante de la comunidad en el ayuntamiento. La gran mayoría de los habitantes deciden marcharse al extranjero, como este joven expulsado de Francia en agosto. Volví de Francia hace apenas dos días, pero pienso volver. Dentro de una semana vuelvo a irme. En Rumanía no tengo nada que hacer, no hago nada en todo el día, no hay trabajo, nada. Miren en qué estado me encuentro. En Francia al menos podemos encontrar un jersey o un pantalón en la basura. Todo el mundo quiere irse de aquí, señora, todo el mundo. Aquí no hay trabajo. Basile volvió de Francia hace dos años. Esperaba beneficiarse del programa de ayuda a la inserción económica de gitanos repatriados, una ayuda de 3.600 euros destinada a crear un pequeño negocio para no tener que volver a Francia. Pero el dinero nunca llegó. Basile dice que se quedó bloqueado en Bucarest. Hoy sobrevive vendiendo nueces por los pueblos de alrededor. Queremos trabajar en nuestro país para no tener que marcharnos de Rumanía nunca más. Queremos montar aquí una cerrería y trabajar para ganar algo de dinero y así poder mantener a nuestros hijos, a nuestra familia. No queremos volver a marcharnos, no queremos ser fugitivos. Pero si no nos dan el dinero tendremos que volver a irnos. Ludovic, sin embargo, asegura que nunca se iría para ganar dinero. Prefiere quedarse cerca de su familia. En lugar de expulsar a los gitanos, deberían expulsar a los delincuentes y ayudar a aquellos que quieren trabajar, dice Ludovic. Muchos de mis compañeros que se fueron al extranjero volvieron con las manos vacías. Algunos de sus jefes abusaron de ellos, no respetaron las leyes europeas del trabajo. Les hicieron trabajar por menos dinero de lo que les correspondía y a veces por nada a cambio. Los que consiguieron papeles, tienen suerte, pueden trabajar decentemente, pero creo que la mayoría son como esclavos. Esta familia sí recibió el dinero para montar un negocio tras su regreso de Francia, pero al final no funcionó. Con el dinero compramos la mercancía, edredones, sábanas, plástico. Vendíamos por los pueblos de alrededor, pero ahora tenemos que partir de cero una vez más aquí, en Rumanía. En Francia todo era mucho mejor, salíamos a pedir dinero con el niño, nos daban comida gratis, todo era mejor que aquí, en Rumanía. Mi hijo nació en Francia. Allí teníamos asistencia gratuita, comida gratis. Encontrábamos ropa en la basura. También encontrábamos aluminio, pilas, cobre, que vendíamos para ganar dinero. Nos gustaría volver. En Calvini hay muchas casas en construcción. La mayoría de los propietarios viven en el extranjero. De los dos millones de gitanos que hay en Rumanía, unos 10.000 viven en Francia. Pero aquí, muchos no quieren o no pueden marcharse. Un grupo de habitantes nos lleva a la zona más pobre del pueblo. Desde que un incendio destruyó su casa hace dos años, esta familia vive en una pequeña barraca. Nos quedamos aquí, en Rumanía. No quisimos marcharnos para mendigar. La gente nos ayuda porque saben que nuestra casa ardió. Yo trabajo en las casas de la gente. Les llevo arena, piedras, pero no mendigamos. Mis papeles ardieron con la casa y por ello no puedo recibir ayuda social. He pedido harina y azúcar al ayuntamiento, pero no hemos recibido nada. Volvemos a Bucarest, donde tenemos una cita en la Agencia Nacional para los Gitanos. Unos 115 millones de euros, procedentes del Fondo Social Europeo, han sido destinados a diferentes proyectos de inserción económica y social. Pero sin una mejor estrategia europea de integración, dice el responsable de la agencia, nada podrá frenar que los más pobres, que son ciudadanos europeos, emigren. Yo ya he dicho que agradezco a las autoridades francesas las vacaciones que han ofrecido a las personas que han expulsado. Pero estoy seguro de que esa gente volverá a marcharse a Francia y nadie se lo puede impedir. Yo creo que ha llegado el momento de reconocer que existen problemas con la comunidad rural gitana. El dinero tiene que llegar hasta esa gente para que se produzca un cambio de verdad. Para la responsable de la ONG, Romani Cris, lo que falta es una verdadera voluntad política por parte del Estado y a nivel local, una estrategia de cooperación entre las autoridades, los formadores, los patronos y las redes de ayuda social. También hace falta, dice, que las mentalidades evolucionen. Los proyectos podrían servir para que la gente se forme, pero aún así no consiguen encontrar un puesto de trabajo. Porque una vez que están formados, son las empresas las que deciden si quieren contratar o no a gitanos. Si vives en un país en el que el 70% de la gente, según datos del Consejo Nacional para la Discriminación a finales de 2009, cree que los gitanos son criminales, entonces es muy duro probar que estás integrado y que quieres ir al colegio y que ocuparías un puesto de trabajo si te diesen la oportunidad. La integración es difícil también en algunos barrios de la capital. Esta familia vive desde hace un año en estas barracas y sobrevive vendiendo chatarra y papel que va encontrando en la basura. Podrían marcharse al extranjero, pero no pueden ni quieren. Yo quiero quedarme en mi país, donde murieron mis padres. Me quedo aquí. Nací aquí y mis hijos también. Que Dios me ayude. Los que se han ido no piensan en que están avergonzando a su país. Mira, ahora vienen para filmar nuestra basura, pero no piensan en que no tenemos nada que comer. No tenemos de qué vivir. Aquí se termina nuestro viaje en Rumanía. Euronews les llevará la próxima semana a España para ofrecerles la segunda parte de esta serie especial dedicada a la comunidad gitana que vive en Europa.